A ver chavales, que yo sí que soy feo, pero al menos entreno La gente vive en un puto mundo de mierda en el cual lo único que hace es lloriquear Y espero que vosotros no seáis de estas personas Jo, es que mírame, tengo una cicatriz No, es que mis orejas son muy grandes No, mira, es que mira que frente tengo, que puedes aparcar aeropuertos No sabéis la de gente que me ha dicho eso cuando era pequeño La verdad es que ahora no hay cosa que más me gusta que mi puta frente Me encanta tener la frente grande, lo digo de verdad No, es que mira esas cejas que parecen orugas No, es que soy muy bajito No, es que no soy guapo A ver chavales, podéis dejar de llorar y ver qué coño podéis mejorar y qué no Las cejas, te las puedes hacer Tu estilo de pelo, te le puedes cambiar Tu altura, no Te callas y te jodes Y mejoras lo que hay Por eso digo, soy feo, pero al menos entreno Porque es que el problema que hay en este mundo es que Hay gente que es muy fea Pero se toca los cojones y luego pide que le quieran Que la gente le entienda y le quiera como es El mundo no funciona así Si quieres algo, te lo trabajas Es así de jodido, así de simple y así de real Igual que nadie pensaría No, es que yo quiero que me regalen una carrera No Pues si quieres que te regalen el respeto de la gente Y la atracción de una mujer Eso tampoco va a pasar Entonces si quieres algo, lo trabajas Por eso cabrones, soy feo, pero voy al gimnasio Tú vas al gimnasio Si no vas al gimnasio en el 2021 Primero que eres más tonto que una puta piedra Se ha demostrado Con la puta mierda que hemos tenido que vivir este año Que nos ayuda con la salud Es buenísimo también para la autoestima Libera endorfinas, por tanto estás más feliz No relaja, es salud también incluso cerebral Tensidad docea Vamos, a nivel salud Salud es la hostia entrenar Pero es que no solo eso Nos da ventajas estéticas para siempre Que verse más grande es bueno Por supuesto Midas 1,20 Midas 1,30 1,40 Que verse más fuerte es bueno Por supuesto Aunque seas el tío más feo de España Te aseguro que si estás fuerte Y eres feo Vas a ligar más Que si eres feo y estás débil ¡Sieguro! Los hombres feos no tienen nicho de mercado Los hombres fuertes tienen nicho de mercado Y hay mujeres que aunque seas feo Si estás fuerte Te van a querer y desear Un grupo de mujeres te van a querer y desear Entonces amigo Me da igual cuáles sean tus defectos Téntrate en cuáles son tus virtudes Que tienes pocas Seguramente no Seguramente tengas muchas Pero pongamos que tienes muy pocas Vale, lo primero que vamos a hacer es Que esas virtudes Que estos defectos se noten menos Tus orejas Son muy grandes Coño, pues no lleves el pelo tan corto como yo O es tan sencillo como operarte Ahorrar y operarte Te trabajas, hijo de puta Vas a trabajar ¿Y qué haces? Te operas Porque hay una operación muy sencilla Que te pega las orejas ¡Punto! La nariz latina espera Lo mismo Trabajas, ganas dinero Y te la operas ¡Sí! Hablamos del mundo de aceptarnos Aceptarnos, aceptarnos Y la gente dice No, es que no te puedes operar Pero hay que quererse ¿Por qué coño voy a querer algo Que puedo cambiar? ¿Por qué coño voy a querer algo Que puedo cambiar? ¡Oh! Tengo cuatro piernas Y no puedo andar Porque tengo cuatro piernas Y es incomodísimo Quiérete No te operes Quiérete No es que tengo dos ojos aquí Inútiles Que me hacen más feo Quiérete No te operes Quiérete Pero ¿qué cojones? Si puedo cambiarme Y mejorarme Y sentirme más a gusto ¿Por qué coño voy a quererme Con algo que puedo cambiar Y que hago que me perjudica? No tiene sentido ¿A que no? Pues ya está Hay soluciones hoy en día Para muchísimas cosas Pero es que la mayoría de personas Seguramente que estéis viendo este canal No seáis ni horribles No seáis de 1.40 No seáis personas deformes Y lo único que hacemos algunos Es lloriquear Como hacía yo Con 16, 17 años Es que no me quieren Si no haces nada Para que te quieran Si no haces nada Para que te respeten ¿Quién coño te va a respetar? ¿A quién coño te va a querer? Que el mundo no es Disney Que aquí no gana el puto niño feo Porque se le aparece el puto genio Que aquí el pobre muere pobre Si no trabaja Que aquí el feo muere solo Si no se le ocurra Esto no es Disney ¿Vale? Entonces despierta cabrón ¿Vas al gimnasio? Sí ¿Para qué? Para follar de puta Te respeto ¿Vas al gimnasio para que te respeten? Te respeto Me suda la polla Porque vayas al gimnasio La cosa es que eres gilipollas Si no vas al gimnasio En 2021 Las cosas como son Así de simple Entonces Yo entiendo muy bien Que hay personas Que han nacido con más defectos que otras Yo tengo las manos muy pequeñas Yo tengo la cabeza muy grande Yo tengo los pies pequeños La gente podrá decir Eres más feo, más guapo Me suda los cojones ¿Vosotros veis vídeos De hace Tres años? Mirad mis primeros vídeos Os aseguro que nadie diría Que soy más guapo Antes que ahora Y no me he operado nada He mejorado mi estilo Mi corte de pelo Mi estética He entrenado He hecho mi win He hecho esto He hecho lo otro He probado todo para mejorarme Porque la vida se trata de mejorar Ser estétic se trata de mejorar De empezar siendo una puta basura Y acabar siendo el puto rey Y voy a ser el ejemplo Vivo o muerto De que se puede Así de simple ¿Lo vais a ver? Bueno, soy ejemplo ahora mismo vivo Vosotros mirad un puto vídeo de antes Mi seguridad en mí mismo Cómo me veía No sé qué, no sé cuál Cómo me veo ahora No me he operado en nada En nada me he operado Y ya digo A mí no me importaría operarme Si yo algún día me quiero poner botox Me lo voy a poner Me va a sudar los cojones La opinión de la gente ¿Vale? La cosa es que el estilo Se puede estudiar y mejorar La cara se puede incluso mejorar Sin hacer Sin operarte Con ciertas cosas La piel Muchísimo Yo he tenido granos toda mi puta vida Y una piel de mierda Isotetinoína Tratamientos con otras cosas Con cremas Saber qué cojones Tienes que hacer a tu piel Se puede mejorar casi todo Chavales Casi todo Estoy desarrollando un proyecto Que ya veréis Gratuito Seguramente En el que voy a explicar Muchísimas de estas cosas De cómo mejorarnos Como hombres De cómo Conseguir grandes cosas Así que bueno Simplemente estar atentos Pero es que lo quiero Dejar claro esta puta mierda Chicos Porque es que veo Muchísima gente Que me escribe por aquí Por allá No es que no me quiere esta persona ¿Qué hago para que me quiera? ¿Qué haces para que te quieran? Primero quiérete tú Pero mejorándote Porque si te quieres Te mejoras No vale creerse en el estatismo Tío De no me quiero Y me quedo aquí en casa Peso 300 kilos Soy obeso mórbido Me quiero Y me quedo aquí en casa Y no hago nada Pero tú lo que eres Es gilipollas No te quieres ni un poquito Y nos ha vendido hoy La falsa mierda De me quiero Me quiero Me quiero Me quiero ¿Te quieres de qué? Hablamos siempre Como digo De ciertas personas Ciertas tendencias De no es que no Es que no Es que hay que quererse como eres Da igual que seas gorda Tú quiérete No cambies Quiérete No, no, perdona Como me quiero cambio Como me quiero mejor No soy tan pringado En la vida como un Pues eso Un puto patético fracasado de mierda En la vida hemos nacido Para mejorarnos Así de simple Y cada vez se nos exige más Cada sociedad Perdón Cada generación se le exige más Que la anterior Más idiomas Más másteres Más estudios Más conocimiento También más belleza Y más atractivo Porque vamos a mejor No a peor Y lo bueno Es que aunque hoy en día Este de moda Eso de lo grotesco De obesas mórbidas De obesos mórbidos De que hay que aceptar Cualquier puta mierda degenerada Eso no va a durar Toda la puta vida Y vamos a volver Al mismo estado de siempre Donde la belleza Se valora Que como digo La belleza se sigue valorando La otra cosa es que Hay ciertos grupos de gilipollas Que quieran intentar Opacar O quitar esto Dejad de llorar Que llorar es muy fácil Y nos puede ayudar Pero solo si pones el trabajo Y vivimos en Como digo Y estamos aquí Una panda de imputos Enfermos anormales Me suda la polla Lo que piense la gente Nosotros hemos venido aquí A mejorarnos No creo que haya Ni una sola persona Que vea estos vídeos Y no quiera llegar A ser mejor persona No lo creo Pero no vale solo Mejorarse estéticamente Mirad mi confianza Hace unos años Y mirad la hora Porque he trabajado Día a día En esa puta mierda Y a mí nadie me va a quitar El trabajo que hay detrás Tanto en mi físico Como en mi puta cara Como en mi puta cuerpo Como en todo Como en mis putos conocimientos Como en lo que sé De psicología De seducción De nutrición Y de todo Porque me he trabajado yo Saliendo a la calle A llegar con tías Quedando en ridículo Y que me rechacen 50 ¿Vale? Saliendo a hablar con personas Porque no me atreví A hablar con personas Estudiando putas Putas horas De cómo mejorar la piel De qué cremas usar De qué mierdas hacer De cómo puedo intentar Hacer que mi mandíbula Se vea mejor De estilos de pelo De barba De todo ¿Vale? Yo busco ser La puta mejor versión De mí misma Y tenemos recursos Por todos lados La cosa es que Quieras usarlos o no Eso ya depende de ti ¿Vale? Pero lo que no vale No vale de nada Es estar llorando En tu puta cama Y escuchar a tus amigas Que te dicen Pues eres perfecto Ámate como quieras Yo No quiero salir contigo Pero yo no entiendo Por qué el resto de mujeres No, porque eres un tío increíble Pues es por la misma razón Que tú no quieres salir con él Porque no le ves sexualmente atractivo Porque no ha querido mejorarse ¿Vale? Está bien jugar a videojuegos Yo soy un friki He sido un friki Y amo a la gente así Pero no te puedes quedar Solo en tu puta casa Jugando a videojuegos Coño Sal a la calle Mejórate La vida real está ahí fuera Y no hay mejor videojuego Que tú mismo No hay mejor libro Que tú mismo Que no te vas a conocer En tu puta vida Vas a pasar 90, 80, 70 años Contigo mismo conviviendo Y no vas a acabar Tu puta libro Probablemente no hayas acabado Ni la mitad Porque la gente No pasa suficiente tiempo Conociéndose a sí misma Sabiendo en qué momentos Se siente incómoda Y en qué momentos no Qué puedo hacer y qué no Tenemos una capacidad De puta mejora tan grande Tío Y me frustra tanto Ver a gente Que está tumbada en la cama Lloriqueando Hostia puta Todos hemos nacido con problemas Es que de verdad Y yo veo a Cid Y por eso me potencia tanto Y me motiva Y me toca los cojones Que la gente se meta con él Porque era un puto pringado de mierda Que tomó lo que Que hizo lo que hizo Y tuvo muchos errores Pero el hijo de puta Era un pringado Que no sabía hacer nada Ni hablar con mujeres Ni nada encerrado en casa Y yo iba a ser el puto rey De los aesthetic Un tío al que admira Millones de personas Que ha motivado A millones de personas Y que consiguió Follarse a las tías Que quiso follarse Conseguir dinero De lo que quiso Y el problema es que no supo Gestionarlo Porque seguramente No desarrolló su mente En el punto en el que Lo tenía que haber desarrollado Y por mala suerte genética También Cojones chicos Buscad el ejemplo que queráis Me da igual Poneos una puta visión Vosotros mismos Dentro de unos años Se puede cojones No os estoy vendiendo la moto Yo no os voy a contar Esto es un mes En un día Los digo que se puede cambiar Mejorar y ser el puto Os lo digo Y quiero que cada uno De vosotros lo disfrute Porque yo realmente Ahora mismo no gano Una puta mierda Haciendo estos videos Que gano tío Y con este canal Gano igual 40 euros al mes No sé lo que es Pero es una puta mierda 40 a 50 No gano nada Yo hago esta puta mierda Porque de verdad Que ojalá la gente entienda Que el momento en el que tú decides Cambiar el mundo Cambia Y el cambio muchas veces Empieza por el gimnasio Porque como digo Al final La base de todo es la mentalidad Eso es así Pero es que en el gimnasio Esa mentalidad se construye Tú tienes Básicamente no hay físico bueno Que no tenga una mentalidad detrás Porque básicamente La mentalidad es la base Sobre la que construyes Vale Entonces tú decides Lo que quieres construir En ese puto Con esa base de mentalidad Y la mentalidad Crece 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 Vale Leed Estudiad Formaos Y mejorad vuestro físico Ser guapo Estar bien Ser atractivo Es fundamental Vale Igual que tener cultura Igual que tener conocimientos Igual que saber sobre psicología Porque al final en la clase Nos enseñan historia Que bien Viene bien tener algo De conocimiento De historia Geografía Física Puta mierda Matemáticas Saber hacer una ecuación A mi me chupa los cojones Si no quieres ser matemáticos Pero conocimientos prácticos Que te sirvan en el día a día No nos enseñan una puta mierda No nos enseñan impuestos No nos enseñan a follar No nos enseñan de seducción No nos enseñan casi nadie de psicología No nos enseñan una puta mierda De conocimientos útiles Así que nos queda a nosotros Trabajar en nosotros mismos Y conocer Esas mierdas Que en la vida Son las que te van a sacar Las castañas del fuego Porque como digo No sé que te dediques a la geografía Y la geografía no vale para nada Porque busco en Google Y lo encuentro Pero como relacionarte con una persona Como follar Como hacer esto Como hacer lo otro Y mejorar tu físico Te va a ayudar siempre Y en cada puto aspecto de tu vida Yo no me considero Ejemplar Como digo Yo no quiero que la gente Siga mi ejemplo Porque yo tomo decisiones de mierda De mi puta vida Y tomaré muchas más Lo que quiero es que mejoréis Con vuestros límites Con vuestros putos rangos Y con lo que vosotros queráis hacer Pero que os mejoréis Porque el ser humano Solo es feliz cuando se mejora ¿Por qué creéis que el ser humano Se adapta tan rápido a los cambios? Tú te compras un Lamborghini Y a los tres días Ya no eres feliz Con ese Lamborghini Y quieres más El ser humano Nace con ambición Y por eso hemos llegado A la sociedad que tenemos Empezamos teniendo unos castillos Casas de mierda Y un día vivimos en rascacielos Eso es La ambición humana Y por suerte Los que estamos en este puto canal Somos enfermitos Anormales Con una ambición Por encima de muchos Y esa ambición Y estas putas grandes metas Solo se consiguen soñando en grande Os lo juro Porque tener esa visión Ese sueño ahí En la puto En la puta cabeza ¿Vale tío? Que lo tenéis taladrado Lo tenéis hipertatuado ¿Qué pasa? Que es el puto Combustible más poderoso Para conseguir lo que queramos Porque la motivación Como digo La puedes buscar Alguna vez de un vídeo De otro Pero como no venga de ti Estás muy jodido Y no hay motivación más grande Que verte ahí Cerrar los ojos Ver A tu yo de 13 De 25 De 70 años De 40 Con la vida que quiere No hay cosa que más Que motive Os lo aseguro Mirad Yo es que de verdad Lo hice así Y es que casi se me pone La piel de gallina Porque estoy No estoy donde quiero estar Pero estoy mucho más cerca De donde quiero estar Y con el físico Que quería tener Hace mucho tiempo ¿Vale? Y yo recuerdo realmente Tener esa visión Y que cojones Motiva más Que decir Yo sé que si sigo poniendo el trabajo Voy a llegar a tener El físico La vida Y todo lo que quiero Existe cierto Locus de control externo Lo digo en todos los vídeos Pero os aseguro Hijos de puta Que la mayoría De las cosas Que conseguimos O que no conseguimos Dependen de nosotros Así que cabrones A seguir soñando A seguir soñando grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!